El delegado federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Oaxaca, Lino Velásquez, anunció nuevos proyectos que se implementarán este año en comunidades de Oaxaca, apoyando principalmente a mujeres y jóvenes para tener más trabajos productivos en el campo. Viene un programa que tiene que ver para la mujer y el joven, que necesitamos arraigar a la gente en sus comunidades, es un programa muy importante que se denomina El Campo en Nuestras Manos, que tiene que ver con producción primaria, pero también con proyectos de agregación de valor, que tienen que ver específicamente con mujeres. Porque el secretario Pepe Calzada, extraordinario secretario con una gran visión, está pensando en que si la mujer está bien, la familia está bien y la sociedad está mejor. Aseveró que dichos programas serán enfocados para dar becas a los jóvenes que egresen del Centro de Bachilleratos Tecnológico Agropecuario, para que continúen con la formación del desarrollo sustentable agropecuario y rural. La finalidad de estos proyectos es para mejorar la productividad primaria y brindarle trabajos a los profesionistas recién egresados. Y además todos los programas al menos tienen que destinar por lo menos el 15% de su inversión para proyectos productivos de mujeres y jóvenes. Esto es una nueva vertiente, vamos a tener un programa que se llama Arraigate para jóvenes, vamos a tener becas para la gente que egresan de los dejetas, que son técnicos agropecuarios, para que en cuatro meses se puedan darle sustento en sus comunidades. De la misma manera que a quienes egresan de los institutos tecnológicos. Es una parte de desarrollo de capacidades y de fomentar el trabajo comunitario con la gente que vive y que son profesionistas. Con imágenes de Pablo Cruz, reportó para MVM Televisión, Lucía Montes.